Si me permite, les voy a leer la pregunta que envía Glorysmar y dice lo siguiente, Todavía no estoy del todo convencida de la vacuna. Como es una tecnología nueva que por primera vez le inyectan a humanos, me preocupan los efectos secundarios a largo plazo. ¿Cómo puedo estar segura de que no me pasará nada? Y creo, doctores, que esta pregunta pues la sigue teniendo mucha gente. Ya no es de qué me va a pasar mañana, pasó mañana, no. ¿Qué me va a pasar a largo plazo? ¿Qué le contestamos, doctor? Juan. Bueno, yo empezaría diciendo que... Doctor del Riva, adelante. Yo empezaría diciendo que todo tiene un posible problema. Es decir, yo me subo al automóvil todos los días y manejo y podría tener un accidente perfectamente bien. Cruzamos la calle y podría tener un accidente. El COVID ha sido una infección muy severa. Más de medio millón de personas han fallecido en Estados Unidos. No hay que olvidar esto. El impacto de la enfermedad ha sido tal que por eso es que la FDA ha dado una autorización de emergencia para el uso de las vacunas. Como uno de los investigadores en el estudio de una de las vacunas, la de Moderna, le puedo decir que la seguridad es la preocupación más importante que tenemos como investigadores en un estudio de fase 3. Y le puedo decir que estas vacunas son seguras. Si yo no lo considera seguro, no me la pondría yo, no se la había recomendado a mi familia y a mis amigos y familiares. Entonces, mi recomendación es que no se preocupe. Esta tecnología es nueva, pero pues también los... No sé, tiene usted un teléfono celular, es una tecnología nueva y sin embargo todos lo usamos. Es decir, qué bueno que hay tecnología, qué bueno que hay investigación, qué bueno que estamos avanzando y que tenemos cosas ahora que no teníamos antes porque eso nos va a permitir salir de un problema como el COVID. Doctor del Río, voy a aprovechar que nos acaba de mencionar que usted participó en estas investigaciones de la vacuna moderna porque quizá también otra duda que tiene la gente y nos llega muy seguido es cuál vacuna es la más recomendable y cuál es la diferencia entre estas vacunas. Ya tenemos Moderna, tenemos Pfizer, tenemos Johnson & Johnson. ¿Qué nos puede decir al respecto? La mejor vacuna es la que te pueden poner, porque las vacunas no sirven, la vacunación es lo que sirve. Y si tienes una vacuna disponible, yo es la que me pondría. Yo, cuando me ofrecieron a mí vacunación en mi trabajo, yo hubiera querido tener Moderna porque yo había participado en el estudio de Moderna, había Pfizer, me pusieron Pfizer. La semana pasada un familiar que vive en Connecticut me escribió y me dijo me gustaría esperarme a que tenga Pfizer o Moderna, pero me ofrecen ahorita, como soy profesora, me ofrecen Johnson & Johnson en Connecticut, ¿qué hago? Le dije, ponte la vacuna de Johnson & Johnson. La mejor vacuna es la que te puedes poner lo antes posible, la que se te presenta. Porque otra vez, regreso al punto, estamos en una pandemia, los casos van en aumento, tenemos, estamos realmente en una carrera para tratar de vacunar a la mayor parte de la gente y llegar a esa inmunidad de rebaño, o como a mí me gusta llamarle, inmunidad de la comunidad. Perfecto. Doctor David, ¿qué te gustaría agregar? Me gustaría agregar que todas las preocupaciones son cosas que nos gusta escuchar a la comunidad médica, que yo no quiero quitar la sensación de preocupación que uno tiene, pero la realidad también es esta. Nosotros estamos intercambiando, si no la tomamos, algo que podría pasar versus algo que es bastante seguro, que es seguro que la vacuna nos puede proteger y que podría llevarnos o al final de la pandemia o por lo menos contener este virus a niveles endémicos. Así que pensar en lo que podría pasar en un chance de un millón o varios años más tarde, por encima de lo que agudamente está pasando, no es un buen análisis riesgo-beneficio. Siempre es bueno hablar con el médico de uno para determinar qué es lo mejor, pero la realidad es que esto es bastante claro. Pues muchísimas gracias, doctores. Gracias, doctor Juan. Gracias, como siempre, por ayudarnos en todos estos temas. Gracias, doctor Juan.